Donde se puede estar viendo el partidazo entre Monterrey vs Columbus Cree como parte de la semifinal número 1 de esta CONCACHAMPIONS 12.024 Y es que tenemos el partido de ida que va a ser bastante interesante y que se disputa desde el lower.com field en Estados Unidos Este partido de ida se disputará dentro de muy muy poco tiempo Así que en este video vamos a conocer cuando van a jugar ambos equipos A qué hora lo puedes ver, en qué canal lo puedes ver y quién se pronostica que vaya a ganar Ponte cómodo que todo esto y más vamos a conocerlo a continuación Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Monterrey y Columbus Cree se estarán viendo las caras en esta semifinal del partido número 1 de 2 El partido de ida este miércoles 24 de abril El horario para ver este juego es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador A las 6 y 15 de la tarde Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos A las 7 y 15 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia A las 8 y 15 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil A las 9 y 15 de la noche Y en el caso de España a la 1 y 15 de la mañana Ambos clubes claramente lo han dado todo para poder llegar hasta donde están Por un lado tenemos a un Columbus que logró clasificar gracias a un marcador global Donde logró vencer en penales 4 goles por 3 a Tigres Y por el otro lado tenemos a un Monterrey que logró clasificar eliminando al Inter Miami 5 goles por 2 De más está decir que el pronóstico es más que predecible Este juego lo va a ganar Monterrey con al menos un gol de diferencia Acumulándose entonces para el próximo partido Dicho esto, ¿dónde ver este juego? ¿Dónde puedes sintonizar Monterrey vs Columbus Cree? Pues esta partida solo podrás estar sintonizando A través de la señal de FOSPORTS, FOSReportes y también por FOSPORPREMIUM Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo